El patógeno, el único virus que se controla, vino récord, el alcalde, reza en peace. Hay muchas cosas que me pregunto mientras por la vida camino, y una de ellas es donde se encuentra mi socio Pino, yo quería verte caminar por un camino bendecido porque tu lo hacía por respeto, no dije por el sonido, gracias por lo que reímos, por las veces que compartimos, por lo bobo en que nos metimos, pero gracias a Dios de esa vuelta siempre salimos. Pero donde están, la gente que te chivatean, la tarde que en el pantano a ti los topos te frenan, un par de días presos, luego la fianza pagan y cuando te soltan, luego pa'lante te tiran, aunque me duele que te matan, hay algo que yo sé muy bien, que no me cabe duda en la cabeza, que eso fue que te vendí. Sacamos provecho, pero ya no hay vuelta atrás porque lo he hecho, se queda hecho, aunque este es muerto no lo está porque vive dentro de mi pecho, cuando por mi mente pasa que matamos mi colega Pino, me arropa la nostalgia y confieso que me deprimo, pero pa'lante primo, que como quiera yo me animo, pero mi loco esto sin ti ya no es lo mismo. Si yo pudiera revivirte ya pudiera ese deseo, pero cierro mis ojos, los abro y ya no te veo, me conformo con pensar que tú andas de paseo y lo triste es que no regresa, y solo puedo verte muy adentro de mi cabeza. Tú no estás en este mundo, si en una tierra bendecida, caminando con Jesús hacia la tierra prometida, mientras aquí abajo te hacemos la despedida. Ya en el cielo te hacen la bienvenida, Pino Rejo en el altar y a mí me duele tu partida.